El asunto de la Asamblea Nacional Constituyente El asunto de la Asamblea Nacional Constituyente El asunto de la Asamblea Nacional Constituyente Aclarado este punto, alcalde, entrando en materia sobre esta Asamblea Nacional Constituyente Me gustaría, para ir desglosando punto a punto algunas de las inquietudes que tenemos muchos venezolanos ¿Cuál es el objeto de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente? ¿Con qué objetivo se puede llamar a una Asamblea Nacional Constituyente? Fíjate, a diferencia de la Constitución de 1961, esta Constitución del 99 Tiene tres artículos que se refieren a la Asamblea Nacional Constituyente El primero de ellos es el 347, que si tú me permites yo quiero leer textualmente Para que todos los televidentes la tengan clarísimo Que es un artículo además que parece que se saltan y están muy confundidos Los que nombró el propio Maduro y en su comisión presidencial Los que van a tratar de realizar esta Constituyente 347 El pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario Punto En ejercicio de dicho poder puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente Con el objeto de transformar el Estado Es decir, el pueblo es quien convoca No es el presidente, no es la Asamblea El pueblo es el que convoca Y ya les voy a explicar qué es lo que puede hacer el presidente Puede convocar a una Asamblea Nacional Constituyente Con el objeto de transformar el Estado Crear un nuevo ordenamiento jurídico Y redactar una nueva Constitución Los que sabemos leer en español La I que dice ahí Y redactar una nueva Constitución Es conjuntiva, no es disyuntiva Ahí no dice o redactar una nueva Constitución Por lo tanto, cómo se transforma el Estado Cómo se crea un nuevo ordenamiento jurídico Constitucional Es a través de la redacción de una nueva Constitución Lo dijo el constituyente y está allí Ahí no dice o Por lo tanto, he escuchado tantas En dos días Tantas interpretaciones distintas De los propios actores del gobierno Proponentes de esta pseudo constituyente De esta farsa constituyente Me atrevo a decirlo Es básicamente increíble Unos dicen que no hace falta consultar al pueblo Lo dijo Aristóbulo ayer Lo ha dicho otros constituyentes Que habría que pensarlo Isaías Rodríguez Otros miembros de la Comisión Constitucional Y contradicen a Germán Escarra Que en una entrevista dijo Sí, hay que consultar al pueblo Y las bases comerciales Y si se quiere Y ayer estaba como trastabillando en otra entrevista Pero hay que leer también el 348 Perdón, alcalde Precisando el artículo 347 ¿Para qué es la constituyente? Para hacer una nueva constitución No hay otro No es para reformar la constitución Porque esta constitución Tiene un capítulo referido A reformas y enmiendas Que es otro mecanismo Si usted quiere Constitucionalizar Los programas sociales Como las misiones Usted hace una reforma O incluso podría estudiarse Si también cabría una enmienda Para constitucionalizarlo Si esa es la excusa Para convocar una Asamblea Nacional Constituyente Pero no es la verdad Esa es la fachada Para convocar una Asamblea Nacional Constituyente El presidente Maduro ha dicho incluso Y algunos de los voceros del oficialismo Que el objetivo también De esta Asamblea Nacional Constituyente Es el diálogo para la paz Esto cabría dentro de los preceptos Mediante los cuales se convoca A una Asamblea Nacional Constituyente Está constituida O en la Constitución Para reformar Dentro de la De formar Transformar el Estado Quiero volverlo a leer textualmente Transformar el Estado Crear un nuevo ordenamiento jurídico Y redactar una nueva Constitución Y redactar una nueva Constitución Donde dice allí Que ese es el escenario Para el diálogo nacional Donde dice allí Que ese es el escenario Para ponernos de acuerdo En cómo salir de la crisis Una Constituyente No es la panacea Para que aquí vuelva alimentos A los abastos Aquí para que se controle la inflación Para que haya medicinas Aquí lo que hay es que cambia de gobierno Que es una cosa muy distinta Y de modelo de gobierno La Constitución No tiene la culpa De que no se haya cumplido la Constitución El artículo 348 Sin embargo también establece La potesta de quienes pueden Viabilizar esta convocatoria Por ejemplo Señalan al presidente de la República En Consejo de Ministros También a las dos terceras partes De la Asamblea Nacional A los consejos municipales Y al 15% de los electores Esto es en lo que en derecho Se conoce como Los que tienen la iniciativa ¿Qué significa iniciativa? El 15% de los electores Inscritos en el registro electoral Pueden decir Oye, quisiéramos convocar A una Constituyente Reúnen la firma Y tienen que además Acompañarlo de las bases comerciales De qué es lo que quieren hacer Con la Constituyente Cuál es la propuesta De nueva Constitución Qué es lo que quiere redactarse Qué es lo que se está proponiendo Igual lo puede hacer el presidente Con las bases comerciales Igual lo puede hacer La Asamblea Nacional Con la mayoría calificada O los cabildos abiertos De los consejos municipales En el país Bien Esa es la iniciativa Ese decreto presidencial Que constituiría la iniciativa Junto a las bases comerciales Debe ser enviado Al Consejo Nacional Electoral Para que convoque un referendo Porque de acuerdo al 347 Debe ser solamente El pueblo Como titular originario Del poder Como soberano El que decida Uno Que se le pregunte Acuérdense de las preguntas Del 99 ¿Está usted de acuerdo En convocar Una Asamblea Nacional Constituyente Para transformar El Estado Y redactar Una nueva constitución Era más o menos Casi que textual Así Sí o no Respuesta cerrada Sí o no Segunda ¿Usted está de acuerdo Con que los constituyentes Eligen de esta y de esta manera Etcétera, etcétera Todas las bases comerciales Y usted decía Sí o no Y en ese caso El pueblo Titular originario Decidió Sí Íbamos a una constituyente Y se fue a una constituyente Ahora En este caso Alcalde Por ejemplo Antes no existía El 347 Se basaron en el artículo 4 De la constitución Que la soberanía Recibe en el pueblo Para meterlo Ahora el 347 Le está diciendo clarito Que es el pueblo El que convoca No es el presidente El presidente tiene la iniciativa Pero tiene que preguntarle al pueblo Hay algunos voceros Del oficialismo Alcalde Que han interpretado Que con la redacción Del artículo 348 No haría falta La consulta popular Para ir o no A la Asamblea Nacional Constituyente Sino luego Para aprobar Lo que allí se decida Sino que la convocatoria Ya por la iniciativa Del presidente de la república En consejo de ministros Se daría por aprobada Los que son abogados Deben tener Un gran conflicto De conciencia Dentro del chavismo Dentro del madurismo Por decirlo así Porque creo que Muchísima gente Del chavismo No quiere cambiar La constitución de Chávez Deben tener Un gran conflicto De conciencia Y se lo noto A Escarra Que no haya como decir Que no hay que consultar Y lo tuvo que decir A Germán Escarra Ahora Hay otros que simplemente Se les olvidó El derecho Y no se acuerdan Lo que significa Iniciativa Y lo que significa Consulta El 348 Habla de iniciativa Es decir Quien origina El proceso Pero eso no le excuda Ni lo excusa De tener la obligatoriedad De consultar al pueblo Porque quien convoca Es el pueblo Conforme al 347 Y un artículo No puede leerse Separado del otro Son tres artículos Que están coordinados Y además Si usted va a las actas De la constituyente De la asamblea nacional Constituyente Así lo expuso Escarra Así lo expuso Escarra Para justificar El artículo 347 Y 348 Y cuando uno lee La justificación Del 347 Antes de que fuera votado Intervino Escarra Intervino Gruber Agarrando el modelo Tomando el modelo Tomando el precedente Para la constituyente De 1999 Lo constitucionalizaron En la constitución De 1999 Ahora Sobre esa constitu Esa La constitución De lo que sería Esa asamblea nacional Constituyente Alcalde El presidente Nicolás Maduro Esbozó una idea Que todavía No se ha profundizado Él hablaba de que Podría tener Aproximadamente 500 constituyentes De los cuales 250 Serían elegidos Por la base sectorial Por algunos sectores Amas de casa Trabajadores Comunidad sexodiversa Etcétera Personas Con alguna discapacidad Y otros 250 De una circunscripción Municipalizada Explicaba El presidente Nicolás Maduro Eso se debe incluir En las bases Comiciales De la convocatoria ¿Cómo serían Esos constituyentes Sectorizados Y los municipalizados? Están en este momento Comenzando a esbozar Esas bases Y eso es precisamente Las bases comerciales Eso Que ha dicho El presidente De la república Eso que han defendido En esas En las dos ideas Y las voy a tratar De desarrollar ahorita Son un fraude Constitucional Y están en contra De los principios Fundamentales De la constitución La mitad De los constituyentes Electos de manera sectorial Hacer a las constituyentes Y a los constituyentistas Estamentarios Excluyentes Discriminatorios Porque Elimina Aunque lo digan ahora La universalidad Del voto En primer lugar Usted No por pertenecer A un sector Tiene más derechos Que el que pertenece A otro ¿Quién determina Que por ejemplo El gremio de periodistas Debe tener más representantes Que el gremio de farmacéutas O que el gremio De técnicos De no sé cuánto O los obreros O los sindicalistas ¿Cuáles sindicatos Va a reconocer Esta asamblea? Los que reconoce El gobierno O todos los sindicatos Del país Que no han podido Tener ni elecciones Durante 10 años ¿Cuáles gremios? ¿Cuáles profesionales? Universidades Por ejemplo Solamente las bolivarianas O las universidades autónomas Esta exclusión Es inconstitucional Un voto Un venezolano Un voto Nosotros tenemos que hacer Una breve pausa Alcalde Al regreso vamos a seguir analizando Todos estos temas De esta asamblea nacional Constituyente Que ha convocado el presidente Nicolás Maduro Ya venimos De vuelta con mucho más De primera página Gerardo Blay Alcalde del municipio Baruta Abogado constitucionalista Continúa con nosotros Quedamos pendientes Ya explicado Lo del tema sectorizado Que de acuerdo A su apreciación Viola La constitución nacional Ese principio ¿Qué pasaría entonces Con esas llamadas Circunscripciones Municipalizadas Como habló El presidente Si hasta ahora Hasta ahora no lo han dicho Pero por los precedentes Que hemos vivido Puede ser que ya Un venezolano No sea un voto Por ejemplo Que tenga más representación Municipios pequeños Que municipios mayormente poblados Al municipalizar Entonces usted tiene Por ejemplo Vamos a poner un ejemplo Zuliano Que tenga mucho más representación El municipio de San Francisco Que ellos creen Controlar Que el municipio de Maracaibo Que tiene muchísimos más electores Que es el municipio Que tiene más electores del país Casi un millón de electores Entonces fíjate La contradicción Si usted iguala Un municipio pequeño O un municipio grande En el número de representantes A esa constituyente El voto De el municipio grande Va a ser menor O vale menos Que el ciudadano Que vive en un municipio pequeño Sería como una Sobre representación Una sobre representación En los pequeños Y en aquellos Que ellos puedan controlar Lo cual Abriola también El principio De la universalidad Y de que cada Venezolano Inscrito en el registro electoral Mayor de edad Y no inhabilitado De sus derechos políticos Vale lo mismo Donde quiera que esté En el territorio nacional Entonces eso También es inconstitucional Usted tiene que respetar Que la universalidad Del cuerpo electoral Se exprese A través de la elección De esos constituyentes En caso De que se aprobaran Esas bases Después de un referendo Aprobatorio De esas bases Comisiales El presidente Nicolás Maduro Hablaba anoche Y él explicaba Y decía En esta reunión Con la comisión Presidencial Para la asamblea Nacional constituyente Bueno él decía Que todos los sectores Van a ser consultados A partir del día De ayer Incluso para las bases Comisiales De la constitución Que él va a enviar En los próximos días Al consejo nacional Electoral Y además Aseguró Que va a respetar El principio Del voto Universal Directo Y secreto Con esto Que está señalando En la sectorización Y la municipalización No está respetando La universalidad Del voto Así lo diga Está siendo discriminatorio En la propuesta De esas bases Comisiales Así diga que no Y está Pues Interfiriendo En la pluralidad Política Y la pluriculturalidad Que existe En la constitución Como principios Fundamentales Además Yo he escuchado Cosas muy peligrosas Muy peligrosas En este sentido Por ejemplo Anoche escuché A Germán Escarra Decir en un programa En venezolana De televisión Que podría variarse Pues todo lo que se redactó En la constitución Sobre los estados De excepción Es decir Que derechos Se pueden suprimir Cuales no Incluso Lo dijo la fiscal En una declaración Y creo que es una respuesta A la fiscal general De la república Que el debido proceso Es inviolable Incluso De acuerdo a esta constitución Bajo estado de excepción Ahí me llama la atención Una cosa muy importante Chávez Nunca Decretó un estado de excepción Siempre estuvo opuesto A la decretarse Estado de excepción Y tuvo motivos Porque el paro petrolero Era como para que un presidente Declarara un estado de excepción Maduro no solamente Lo ha decretado Sino que ha violado El control parlamentario Que por cierto También Escarra dijo Que había que quitar Esos controles Excesivos controles Que podía tener Los estados de excepción Señor Cuando usted Hace Que los derechos Constitucionales Sean minimizados Y le da poderes Extraordinarios Al ejecutivo nacional Tiene que tener Controles En un país civilizado De cuáles son Las funciones Que puede realizar Para que no haya Excesos Para que no haya Abuso de poder Contra los ciudadanos Eso es lo que protege Los estados de excepción Aquí Y eso lo quiere modificar Ahora alcalde Ya ahora Quizá Teniendo presente Toda la discusión Constitucional Lo que establece La carta magna Venezolana Ahora hablando Quizás de las Intenciones Políticas Que va a ser La mesa de la unidad Democrática Respecto de este tema Si todo esto avanza Y efectivamente Se llega a convocar La asamblea nacional Constituyente Y la elección De los constituyentes Representantes De sectores O de municipios A esta asamblea Participarían O no participarían Es un fraude Constitucional No se puede participar Yo no hablo por toda la unidad Estoy hablando como Gerardo Yo creo que no se debe Participar en un fraude Constitucional Un fraude Que excluye Un fraude Que quiere modificar La constitución Pero dicen No, no vamos a tocar La constitución Una forma Además Una forma Para llegar A esta Si se viola Además La obligatoriedad De consultar Al pueblo soberano Sobre esas bases Comisiales Y la necesidad De llamar A una constituyente Y se hace directo En una elección De constituyentistas Es absolutamente Violatorio Del 347 Y ahí no puede Participarse En un fraude Constitucional Todo Lo que salga De una asamblea Nacional Constituyente Que está en fraude A la constitución Y en fraude A la soberanía Del pueblo venezolano Es nulo Esa nueva constitución O esa reforma De esta constitución Por un mecanismo Inconstitucional Es nulo Hay voceros Del gobierno Que dicen Que la oposición Entra en contradicción Porque hasta hace Unos meses Y un par de años Decían Que una asamblea Nacional Constituyente Era una de las salidas A la crisis política Que había en el país Entonces Como ahora Se niegan A la misma Hubo un partido Político de oposición Que tuvo esa bandera Y algunos otros Dijimos No es la solución Y lo repito Hoy en día Yo creo que Al menos Gerardo Oblaya Es coherente En toda su historia Hablando de derechos Y hablando de política Yo he dicho siempre El problema De la constitución Del 99 No es la constitución Es que no se ha dejado Que se prueben Sus instituciones Se han colonizado Las instituciones Ha perdido A la autonomía Cada uno De los poderes públicos Que ahí está señalado Y se ha subvertido El orden constitucional Se ha roto El orden constitucional A través de poderes Que están allí Para enclavar Y hegemonizar El poder ejecutivo nacional Si se cumple Y aquí el problema Que tenemos que tener Los venezolanos En este momento Es retornar Al orden constitucional A la constitución vigente Esta constitución Se volvió Pacto social En Venezuela En un momento Y yo se lo dije A Maduro En la reunión Que tuvimos Al inicio De su gobierno En Miraflores Los alcaldes de oposición Que habló Todavía estaba libre Antonio Ledesma Abrió esa reunión Y a mí me tocó cerrar ¿Y qué le dije? En 1999 Ustedes Quisieron aprobar Esta constitución Y muchos de nosotros Dijimos No nos gusta La constitución Pero fuimos A un referendo Y el pueblo Los apoyó A ustedes Y aprobó La constitución En diciembre De 1999 Muchos de los Que no aceptamos Esa constitución La aceptamos En ese momento Pero otros Que se rebelaron Contra ellas Cuando se quiso Reformar la constitución En un tercio Entonces defendimos Su vigencia En ese momento Cuando se defendió Su vigencia En contra de aquellos Que la quisieron Reformar en un tercio Y instaurar Un estado comunal En ese momento Se volvió El pacto social De los venezolanos Y al volverse El pacto social De unos y otros Todos estamos obligados A respetarlo ¿Qué pasa? Que ahora No les sirve Es un traje Que les incomoda Que les queda pequeño Porque no pueden gobernar Como quisieran gobernar Sin parlamentos Sin instituciones Con una cosa Muy parecida A los soviets De la Unión Soviética La extinta Unión Soviética Cuidado Porque es muy peligroso Que se vayamos A una constituyente Que tiene poderes Suprapoderes Para cambiar Todo Para cambiar El Estado Para cambiar Las reglas De juego Y ellos No van a respetar Ni siquiera La progresividad Porque ya lo han dicho Por ejemplo En los estados de excepción Usted no podría regresarse Quitando el debido proceso Cuando hay un estado de excepción Y eso viola La progresividad No lo van a respetar Pueden suprimirle Las competencias A la Asamblea Nacional Y a que Y a constitucionalizar Las sentencias Que han emitido El Tribunal Supremo De Justicia Pueden suprimir A la Fiscal General De la República Que ahora le es incómoda Y llamar a elección De una nueva fiscal Por propuesta Del Presidente De la República Y aprobado Por el Tribunal Supremo De Justicia Sin pasar por la Asamblea Por ejemplo Entre tantas otras cosas Lamentablemente Lamentablemente el tiempo Se nos agotó Alcalde Pero agradecido De que haya tenido Las charlas Para compartir Estos minutos Con nosotros Gerardo Olay Alcalde Del municipio Baruta Del estado Miranda También abogado Constitucionalista Nosotros A esta hora Hacemos un alto A nuestro segmento De entrevistas Luis Carlos Parada Nos trae información Del comportamiento Del tránsito Acá en Caracas